Amigos del Facebook, muy buenas tardes, ya nos encontramos en el distrito de Huaguas, perteneciente a la provincia de Huancayo, región juní, esto es la previa de la fiesta patronal en honor al santo padre de San Roque, después de dos años, voy activando la fiesta aquí Huaguas, ya la presencia de la banda super senora colina, esta es la previa, la previa, somos guía perteneciente, en la previa, 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 la previa En vivo y en directo desde el distrito de Guadalajara, la fiesta patronal de honor al Santo Padre San Roque, con la Sociedad de Avelinos Auxilios Mutuos San. Ya nos vamos preparando. Están llegando los avelinos. Esta es la previa. Esto lo va Juan Carlos Cuba. Salud, salud. De esta manera. La previa, la previa. Estamos estuquiles, Perón vivo. Buenas tardes, buenas tardes. La previa, la previa. Buenas tardes, ahí están, mire. Muy bien, muy bien. Aquí. Otro brillo. Ya estamos con el señor, mire. Señor, presidente, buenas tardes, estamos en vivo. La bienvenida a esta gran fiesta patronal. Le damos la bienvenida a todos a nuestro querido distrito de Guadalajara. Y empezamos con nuestra fiesta adicional al Padre San Roque. Les invitamos desde hoy día 22 hasta el 28 de agosto a participar con nosotros en honor al Padre San Roque. Están cordialmente invitados, tanto los devotos, familiares, amigos, aquí en Guadalajara. Les esperamos. Este es un inicio y vamos a seguir transmitiendo gracias a Turquía a nivel nacional. Saludos para todos. Muy bien, ahí tú ves el señor presidente de San Roque. Dándole la bienvenida a este de los momentos previos. Después de dos años, se reactiva la fiesta patronal en honor al santo patrón, San Roque. Y por este no. A ver, acá está el otro presidente. La bienvenida a la fiesta patronal. Bueno, muy buenas tardes, invitale a todo el pueblo Huanca. Estamos en la víspera, a inicios de la mitad de año en la fiesta de Guadalajara. Espero que la pasen bien. Están buenas bandas, buena comida, buena cervecita. Espero que participen de la sociedad. Es una buena tradición. Muchas gracias. Muy bien, ahí estaban los dos presidentes. Padelando junto con la del ser. Muy bien. De esta manera, vamos viviendo la reactivación de la fiesta patronal aquí, en San Jerónimo. Un saludo para el doctor Vion Marzola. Buenas, loco. Nos vemos. Por este lado ya la banda. Ahora cuenta de la previa. Somos Tuquilla, Perú. El vivo en directo desde el distrito de Huehuas. Hoy con la sociedad de abelinos, auxilios mutuos. ¡SAM! Esta es la previa. Este es nuestro Perú, señores. Con sus costumbres y tradiciones. Y esta vez, desde el distrito de Huehuas. Viviendo la previa de la fiesta de los abelinos. ¡Eso! 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 Somos Tuquilla, Perú. En vivo y en directo para el Perú y el mundo. Un saludo muy especial para Alain Cosme Rojas. Bueno, Alain. Ya, volvemos. La previa, la previa. ¡Eso! La previa. ¡Eso! La previa. ¡Eso! ¡Eso!